Tengo que confesarles que me he convertido en esa señora. Sí, esa señora que ama, ama con locura pasar tiempo en su cocina limpiando, organizando y que todo se vea limpio. Obviamente no en una manera súper adictiva, no. Me encanta que se vea bonita y sencilla y organizada. Hace unos días te cuento que decidimos renovarle algo pequeñito que parece pequeño, pero en realidad es algo enorme, que fue lo que es la piedra, lo que es la barra de toda la cocina. Ya hace casi nueve años que nos mudamos a esta casa, a esta casa móvil, a tu casa, a esta trailita como muchas las conocen. Y honestamente le hemos ido haciendo pequeños cambios poco a poco, como han ido pasando los años, ya que obviamente pues si no sale una cosa, sale otra. Pero una de las cosas que sí necesitábamos hacer, aparte de obviamente lo que eran los gabinetes, era también renovar lo que era la barra. Y honestamente, chicas, amo estar en mi cocina. Me encanta poder sentir que está organizada, que no tiene tantas cosas y me gusta limpiar al final este zinc, lavar mi trapo con ese jabonzote que huele delicioso y me lo deja súper limpio. Y se siente limpio, se siente fresca. Obviamente también me encanta que mi casa huela rico, eso es algo que me fascina en mi casa. Igual mi refrigerador, que amo con locura. Tal vez es loco, pero soy una señora. Así que bueno, decidí el día de hoy quedarme en casa y dije voy a limpiar mi casita. No es algo tan detallado, pero por lo mismo de que habíamos estado trabajando aquí en la casa, se habían estado ensuciando los pisos, las carpetas próximamente también las voy a lavar. Así que me gusta usar unos zapatos, unos tenes como ves aquí, que solamente son aquí para estar usando en casa. Una buena trapeada, muy bien, porque pues obviamente para que huela rico el piso y así se siente fresca la casa y refrescada toda, toda mi casa y ya no polvo. Así que cuéntame, ¿tú eres una señora?